Me dejaste Sufriendo y llorando Sin nada en el mundo Sin nada de alma Yo sentí Que mi vida se iba Desde ese momento Mi llanto no para Yo quisiera Besarte y decirte Que mucho te extraña Mi fiel corazón Desde el día Que te fuiste De mi alma Con otro casada Llorando yo voy Yo sé bien Que me quieres, me quieres Y que eres la dueña De mi corazón Aunque estés Bien casada, casada No te culpo Si yo nada soy Aunque estés Bien casada, casada No te culpo Si yo nada soy Yo quisiera Besarte y decirte Que mucho te extraña Mi fiel corazón Desde el día Que te fuiste De mi alma Con otro casada Y llorando yo voy Y llorando yo voy Yo sé bien Que me quieres, me quieres Y que eres la dueña De mi corazón Aunque estés Aunque estés Bien casada, casada No te culpo Si yo nada soy Aunque estés Bien casada, casada No te culpo Si yo nada soy Aunque estés Bien casada Aunque estés No te culpo Si yo nada soy Aunque estés No te culpo Si yo nada soy Gracias por ver el video